Rábano El rábano es una planta cuyas raíces son gruesas y según la variedad difieren en forma y color. El tallo es erecto con hojas inferiores y superiores de diferentes formas. Las flores son grandes en inflorescencias ramosas, blancas, amarillas o violetas. Las raíces son comestibles y también se emplean con fines medicinales. El rábano es de fácil cultivo en cualquier época del año. Se cosecha a los 30 días. Las hojas tienen virtudes tanto digestivas como diuréticas. Las raíces son expectorantes y las semillas tienen propiedades vermífugas, es decir, ayuda a expulsar los parásitos intestinales como lombrices y oxiuros. 1. Jarabe para la tos Cortar una rodaja de raíz de un rábano grande y conservarla. Retirar la pulpa de la raíz hasta que solo queden unos 2 centímetros de espesor. Machacar la pulpa y mezclarla con miel. Colocar la mezcla nuevamente dentro de la corteza. Taparla con la rodaja cortada al inicio y dejarla toda la noche. Tomar 2 cucharaditas del jarabe por la mañana y el resto durante el día. El tratamiento dura varios días. Recordemos que es bueno saber alimentarse. Si te gusta este espacio, no olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.